El grupo de médicos y científicos españoles que trabajan en el proyecto de placenta artificial tiene buenas noticias. Ya han conseguido que el feto de una oveja sobreviva 12 días en buenas condiciones y ahora trabajan para aumentar este tiempo a un mes y esperan que antes de 5 años puedan probarlo en humanos. Saludamos al doctor Eduard Gratacos, director del BCN Natal y líder del proyecto Caixa Research Placenta Artificial. Muy buenas tardes y enhorabuena. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, este proyecto, como usted ha dicho, es un proyecto muy singular que está financiado con 7 millones y medio por la Fundación La Caixa. Es el primero y más avanzado, bueno, y por definición más avanzado proyecto en Europa para el desarrollo de una placenta artificial que consiste en un sistema que podría mantener a un feto con vida fuera del útero de su madre, pero viviendo como un feto. Cuando sacáramos a un feto, se convierte en un bebé y necesita respirar. Pues en este caso lo que haríamos es mantenerlo viviendo a través de su cordón umbilical, en un medio líquido. Y esto, ¿qué utilidad tendría? Pues nos permitiría ofrecer una oportunidad a los bebés extremadamente prematuros. Los prematuros por debajo de seis meses de embarazo que, a pesar de los grandes avances tecnológicos y avances en prematuros también, en este grupo, que es pequeño, pero que sumaría unos 25.000 casos al año en Europa, pues realmente los resultados todavía son malos. Por esta gran inmadurez y poder mantenerlos en una placenta artificial va a representar un cambio radical en las perspectivas. Hablábamos de esa buena noticia, que es que han conseguido mantener el feto de una oveja durante 12 días. Sí, es así. Puede parecer poco, pero cuando uno empieza lo que cuesta es conseguir cinco minutos, porque es una situación muy antinatural. Es completamente ir en contra de la naturaleza y se necesita engañar a muchos de los mecanismos que tiene la biología cuando nacemos, para hacerle ver al feto que no ha nacido todavía. 12 días es un éxito muy grande, solo dos grupos en el mundo lo hemos conseguido, pasar de ese límite y, por tanto, estamos muy satisfechos porque esto, como usted ha dicho, nos permite apuntar ya tres o cuatro semanas de supervivencia y plantear en pocos años unos primeros estudios en gestación humana. Cuando hablamos de una placenta artificial, ¿de qué está hecha una placenta artificial? Claro, es un concepto un poco complejo porque la mayoría de la gente no sabe ni lo que es la placenta. La placenta es un órgano que todos hemos tenido antes de nacer, cualquier ser humano lo ha tenido y cualquier mamífero y lo perdimos al nacer, pero era nuestro pulmón y nuestro riñón y nuestro estómago cuando vivíamos dentro de nuestra madre, conectados a través del cordón umbilical y es un pedazo, un órgano con un pedazo de carne que está realmente adherido a la mamá y de ahí el feto obtiene todos sus alimentos, su oxígeno. Entonces, eso hay que reemplazarlo con una placenta artificial y es un sistema por el cual tenemos que hacer circular sangre, tenemos que hacer que esa sangre obtenga oxígeno, que obtenga alimentos, que obtenga hormonas que necesita para desarrollarse y ¿de qué está hecho? Pues está hecho de materiales plásticos biocompatibles, de membranas que permiten el paso de oxígeno, en fin, de toda una serie de materiales con los que se construye pues un aparato de circulación extracorpórea o cuando a usted le ponen un suero o cuando le sacan un poquito de sangre, pues todos esos materiales que utilizamos, pues de eso está hecha. El objetivo, decíamos, es que en unos cinco años eso se puede aplicar en humanos, de momento están trabajando con ovejas. Exactamente, de momento es un proyecto en ovejas, se incorporará alguna especie más, posiblemente el cerdo, porque es importante demostrar que es útil en diferentes especies antes de pasar al humano y nuestro objetivo sería en dos o tres años estar en disposición de plantear los primeros estudios y eso pues lleva un tiempo importante, como siempre le decimos, hay que ser muy prudentes y muy humildes y por tanto pues pensamos que en cinco o diez años podría haber una aplicación, pero como digo debemos ser prudentes y podrían salir algunas situaciones imprevistas, pero en todo caso creemos que en cinco o diez años va a ser una realidad clínica, aunque sea los primeros años en casos muy seleccionados y en el contexto de estudios clínicos, pero que es algo que va a cambiar el panorama actual y seguro va a ser una realidad. La aplicación sería conseguir aumentar la supervivencia de los prematuros, pero ¿se podría aplicar a otras cosas cuando se consiga? Sí, exactamente. En una primera instancia la placenta se aplicaría en estos prematuros, digamos, ultra prematuros, que son una proporción, como le digo, muy pequeña, pero que si sumamos pues cuentan miles de casos en cada país. En aplicaciones posteriores, si tuviese éxito, nos permitiría tener al bebé en una situación en la que sería accesible. ¿Accesible qué quiere decir? Que en este momento un bebé está dentro de su madre y yo puedo pincharle con una aguja, le puedo hacer pequeñas intervenciones, hacemos cirugía fetal con algunas situaciones muy concretas, pero hay otras anomalías, a veces anomalías cardíacas, a veces tumoraciones fetales, que se podrían tratar si ese bebé lo tuviésemos, digamos, accesible, si no tuviésemos que pasar a través de la madre. Pero necesitamos hacer un tipo de cirugía que sería muy agresiva para la mamá. El poder poner a ese bebé en una placenta artificial nos permitiría ampliar esas aplicaciones a 20.000, 30.000 casos más al año en Europa. Por tanto, creo que, como le digo, se trata de una esperanza muy grande. Es algo que, como siempre digo, en 50 años lo veremos como algo completamente normal, como hoy en día vemos un trasplante, y que ahora hay que conseguir que ese cuándo, cuándo empezamos, sea lo antes posible. Nuestro proyecto es el único en Europa en este momento y en una disposición importante para ser de los primeros del mundo. Mucho éxito, doctor Eduard Gratacos, y muchísimas gracias por atendernos en La Tarde en 24. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Y vamos con los deportes. Seguimos de celebración, porque la selección española se proclamó ayer...